Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes del gran final de la rueda del tiempo, llega el estreno del esperado episodio 7, La oscuridad de los caminos. Un capítulo lleno de sorpresas impactantes y misterios que dejaron a los espectadores con ganas de más. Lleno de detalles impactantes en donde tanto fans como nuevos espectadores quedaron sorprendidos con cada escena. Ran, Moraine, Lan y compañía finalmente llegan al mítico ojo del mundo. Pero antes, cruzarán su camino con la llaga, la misteriosa ubicación que traerá peligrosas pruebas a nuestros protagonistas. Hoy analizaré todos los secretos que quizá no hayas notado al ver el nuevo capítulo. Como siempre, la reseña no contendrá spoilers de las novelas para todos aquellos que aún no hayan leído las secuelas de la rueda. ¿Qué secretos nos revelará el show de Amazon a medida que el entramado de la rueda se teje? Acompáñenme a descubrirlo. Recuerda suscribirte si el contenido te interesó, activando la campana de notificaciones debajo para no perderte ninguna reseña. Deja tu like y comparte el video. Bienvenidos a bordo, ¿Montaraces del Bosque? Pensar que los árboles frutales alguna vez prosperaron en todas estas islas, que estos caminos de piedra alguna vez fueron verdes. Pero ahora, un paso en falso y tu destino será caer a través de la oscuridad de los caminos. La escena de apertura del nuevo capítulo nos transporta varios años en el pasado. En medio de una batalla, seguimos los pasos de un miembro de los Aiel. Un pueblo guerrero temido por el resto de reinos gracias a su brutalidad en batalla. Habitantes del desértico yermo de Aiel, quienes en aquella época invadieron las naciones de nuestros protagonistas en una cruenta campaña militar. La guerra de invasión Aiel en las faldas de la montaña del dragón es la escena de apertura de este capítulo. Una doncella lancera combatiendo sanguinariamente contra un grupo de soldados. La coreografía es espectacular, visualmente enervante, a medida que descubrimos el embarazo de la guerrera. Herida de gravedad, la doncella finalmente cae al suelo. Un misterioso soldado apunta a su garganta con una espada, en cuya hoja se revela la imagen de una garza. Para aquellos que quieran saber más de la invasión de los Aiel y la épica batalla de los muros resplandecientes, dejaré el enlace a mi video del mundo e historias de la rueda por aquí. Una impactante escena que revela el telón de fondo para spoilers en un futuro, la cual me encantó y sorprendió en igual medida. Cambiamos de escena al final del último episodio cuando Matt decide abandonar la compañía de Moraine. La última aparición confirmada del actor Barney Harris, quien tuvo que abandonar repentinamente la producción. Deja en los comentarios tu opinión sobre su interpretación. En lo personal, considero que el actor dio la talla para su personaje, de mis favoritos hasta este séptimo episodio. El grupo se adentra en los peligrosos atajos, una serie de pasadizos entre dimensiones ideados por los canalizadores de la era de las leyendas, como vías de escape entre Stedding ogier. Es por ello que Loyal conoce la ruta con destino al legendario Ojo del Mundo. Nuestros protagonistas se adentran en la profunda oscuridad. El grupo se divide entre aquellos que desean volver por Matt y los que lo acusan por haberlos abandonado. A medida que avanzan, cruzan sus caminos con los aterradores Trollocs, confirmando que en efecto estas bestias son capaces de atravesar los atajos. Revelando que de esta manera consiguieron infiltrarse en dos ríos sin que nadie se diera cuenta. Rodeados de enemigos, nuestros protagonistas no tienen más opción que invocar el poder único como defensa, atrayendo hacia ellos a una calamidad aún peor que los Trollocs. El letal Machin Shin, uno de los peligros más grandes del mundo de la Rueda del Tiempo. Machin Shin es una entidad que reside en los atajos, atraída por el uso del poder único en sus dominios. En la antigua lengua, su nombre significa viento negro. Al mero contacto con el cuerpo de cualquier criatura viva, esta perece sin salvación alguna, su alma consumida por el oscuro poder de dicha entidad. El principal peligro de los viajes a través de los caminos, pues devora desde enorme Zogir hasta poderosos canalizadores. Nainib logra retenerlo por suficiente tiempo, para que Moraine logra abrir la entrada del atajo y así salvar sus vidas. La entidad susurra los miedos de cada protagonista, sus más grandes temores. Hasta el turno de Moraine, a quien susurra que esta teme la muerte de los muchachos a quienes protege. Teme sacrificar las vidas inocentes de aquellos que confían en ella. Hasta el momento, se la había visto dispuesta a lo que sea con tal de encontrar al dragón, y ver que su temor es perder a los jóvenes de Dos Ríos, me pareció un detalle revelador. Finalmente, afuera de los atajos, nuestros protagonistas contemplan la inexpugnable fortaleza de Faldara, el bastión más poderoso entre las tierras fronterizas y la peligrosa Yaga. Finalmente arriban al reino de Sheenar, una de las cuatro naciones fronterizas que se encuentran en el umbral de la Yaga. Esta última es una región devastada por la influencia del oscuro, un hogar de los Trollocs y demás terrores de la sombra. Sheenar es la nación encargada de proteger la frontera entre los reinos humanos y el territorio del oscuro. El mandatario de Faldara conoce a Moraine y su grupo, desconfiando de ella debido a su conexión con la Torre Blanca. El monarca desconfía de las intenciones de la Aesedai, sin embargo, su hermana la acepta al interior de su fortaleza. Se revela que ella es una aceptada, una iniciada para convertirse en Aesedai. Moraine conocería a Min Farshaw, una mujer capaz de ver atisbos del futuro de una persona, al ver sus rostros y distinguir imágenes a su alrededor. Moraine está interesada en descubrir quién es el dragón. No obstante, Min solo arroja más preguntas a las interrogantes de la Aesedai, revelando al verla que la sede a Amirline será la causa de la caída de Moraine. Min es un gran personaje que aparece desde los capítulos iniciales de la novela, mientras que en la serie aparece antes del final. Su interpretación me gustó bastante, pues la actriz retrata lo cansada que está Min de que la gente le pregunte sobre el futuro. Una adecuación a la serie que no me pareció desentonada, pues introduce al personaje en un momento distinto. Sin embargo, su aparición da peso al interrogante sobre la identidad del dragón, aquel destinado a salvar el mundo o a condenarlo a su final. Caminando por Faldara, anoté que Perrin voltea inesperadamente hacia un par de soldados. Se alcanza a distinguir un breve vistazo a Padden Fane, otro misterioso personaje que sigue a nuestros protagonistas, espiándolos de cerca. En adelantos del capítulo pasado, conseguimos ver a Fane ante el portal de piedra, sosteniendo una de las míticas hojas necesarias para activarlos sin necesidad de usar el poder único. La escena cambia, presentándonos los conflictos de nuestros protagonistas. Moraine les advierte que el dragón aparecerá en el ojo del mundo. Sin embargo, el resto perecería ante la llegada del legendario profeta. Todos discuten entre ir o quedarse, entre arriesgar sus vidas o protegerlas. Randy y Perrin discuten, pues Nainib saca colación un detalle que no me agradó en los capítulos anteriores, el cual tenía temor que se volviera realidad. Y es el incipiente triángulo amoroso entre Iguen y ambos muchachos, el cual algunos no creían ver en los episodios anteriores, pero yo estaba seguro que los guionistas irían por ese rumbo. Las escenas cambian y vemos más del gran vínculo entre Nainib y Lan, pues ella lo acompaña a ver a su familia en el interior de la fortaleza. La química entre Zoe Robbins y Daniel Heaney me encanta. Sus interacciones a lo largo de la temporada han sido de mis favoritas. A mi consideración, la suya es la relación entre personajes mejor consolidada, desde los capítulos iniciales hasta este punto de la temporada. Entre vemos que Lan podría ser un príncipe, Nainib lo acompaña de regreso a su habitación, en donde él le confiesa su pasado. El guardián había decidido vincularse con Moraine, pues su tierra natal había sido destruida por el oscuro. No le quedaba nada por lo cual luchar. Una construcción de personaje asombrosa, la cual hace referencia a la precuela Nueva Primavera. Les dejaré por aquí el enlace a mi vídeo explicando sus orígenes. Nainib y Lan comparten un momento de intimidad, que la serie no teme en retratar, un aspecto que aplaudo. Fuera de la fortaleza, Ran practica tiro con arco. Lo vemos cerrar un tiro, debido a la confusión emocional que bulla en su interior. Vemos un flashback hacia la noche en que los Trollocs atacan campo de Eamon. Ran llevando a rastras a su padre hacia el pueblo, cargando con una espada en cuya hoja se ve la silueta de una garza. Misma hoja que aparece al inicio del capítulo. Tam, su padre, le confiesa que era adoptado. Él lo salvó durante la guerra a Aiel y lo llevó a campo de Eamon. Es por ello que Ran recuerda el monte del dragón antes de verlo, temeroso por un destino que desconocía del todo. Rant va apresuroso al encuentro de Eamon, preguntándole sobre su futuro y la identidad del dragón. La mujer le cuenta que ve a Tamaltor, ayudando a una mujer a dar a luz ante las faldas del monte del dragón. Ran tiene más visiones sobre su pasado, en donde se revela que fue él quien canalizó el poder único para salvar a Eamon de los Trollocs, enlazando las profecías del dragón, pues se teoriza que éste nacería ante las faldas de la tumba del anterior dragón. He de decir que el misterio sobre la identidad del dragón me pareció muy bien ejecutado, pues los no lectores en verdad tenían sospechas sobre la identidad del elegido, siendo que en los libros su revelación es un tanto obvia. De regreso en la fortaleza y Gwynn va en búsqueda de Nainith. Le pregunta sobre su paradero de la noche anterior, ante lo cual Azauri se sonroja y evade la pregunta. Perrin las encuentra en la habitación, antes de la repentina llegada del guardián. Lan, con semblante preocupado, les comenta que no consigue encontrar a Moraine, pues está ocultado el enlace entre ambos, cortando su conexión y quedando oculta a ojos de su guardián. Perrin les comenta que Rand también ha desaparecido. Los personajes atan hilos y se dan cuenta de la alarmante situación. La escena cambia y nos muestra a Rand ante las puertas de la habitación de la Aes Sedai. La observa con detenimiento y murmura, Soy yo, confirmando que él es el dragón renacido. La escena final nos muestra a Moraine y Rand caminando hacia la infame llaga. Una interpretación que me encantó, pues retrata el peligro y el ambiente lúgubre de dicha ubicación en las novelas. El hogar del oscuro y sus huestes, en donde el dragón deberá enfrentarlo para cumplir con las míticas profecías. Un final que nos abre muchas interrogantes, pues aún nos resta descubrir el por qué la sede Amirline será el final de Moraine. El por qué Paddan Fain está persiguiendo a nuestros protagonistas. Y finalmente, si el nuevo dragón optará por enfrentar al oscuro en una batalla final, o caerá en sus redes para convertirse en su más poderoso ciervo. Muy pronto, podremos descubrir el final de esta primera temporada, de este primer giro de la épica rueda del tiempo. Un capítulo que me gustó más que el anterior, pues no solo logramos ver más del mundo y nuevos personajes, sino que también enfatiza en dar contraste y consolida a nuestros protagonistas y sus historias. La serie toma un rumbo distinto al de las novelas, no por ello significa que sea mala. Es una simple cuestión de gustos. En lo personal me agradó mucho el resultado final de esta temporada. Al canal llegará la reseña de The Witcher temporada 2, en un video general analizando la temporada. Al igual que más contenido de la saga de Geralt de Rivia, analizando su mundo y a sus personajes. Esperen sus videos muy pronto. De parte del Pony Pisador, les deseo felices fiestas y un próspero año nuevo. Gracias a todos mis incansables suscriptores, pues es gracias a ustedes que superamos la marca de los mil suscriptores. Gracias a todos por acompañarme en este fascinante trayecto, y felices fiestas montaraces del bosque. Gracias por ver el video, deja tu like si el contenido te gustó. Recuerda suscribirte debajo, activando la campana de notificaciones para no perderte ninguna reseña del canal. Nos vemos, donde los horizontes terminan.